Increíble, pero bueno, arrancamos directamente como es costumbre durante todo este año con la información es que a esta hora hay reacciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos que emitió su fallo y deja en pie por ahora el polémico título 42. La Casa Blanca ha dicho que acata este fallo y que ya se está preparando para cuando la Corte haga una revisión de este caso. Y mientras todo esto ocurre, miles de familias esperando en la frontera bajo temperaturas heladas reciben esta noticia pues con bastante decepción. Directamente nos conectamos con Nidia Cavazos que nos tiene más detalles. Adelante Nidia, la escuchamos. Así es Carolina, muy buenos días. Este dictamen por parte de la Corte Suprema sin duda representa una gran derrota para la administración de Biden que estaba buscando terminar con esta política que en los últimos tres años ha resultado en la expulsión inmediata de más de 2.5 millones de personas, de migrantes. Y la Casa Blanca, tras escuchar el fallo de la Corte Suprema, recalcó que esto no se ha tratado de una política migratoria, sino simplemente de una orden de salud, por lo que no debe continuar por un tiempo indefinido. Esto fue implementado en el 2020 únicamente por cuestiones de la pandemia de COVID-19. Pero vamos a escuchar las reacciones del presidente Biden ante este fallo. Por ahora se estarán resolviendo las batallas legales entre los estados republicanos que estuvieron demandando la administración del presidente Biden. No tienen por qué retirar esta política de título 42 aquí en la frontera de Estados Unidos. Pero por ahora también esto no solamente representa una decepción para la administración del presidente Biden, sino también para los migrantes que estaban en el lado mexicano de la frontera esperando buenas noticias, esperando una noticia que se retirara el título 42 para que ellos pudieran ingresar. Vamos a escuchar sus reacciones. Tengo temor de cruzar así, ilegal, porque me da temor que me agarren, me atrapen y me devuelvan y aparecen en el sistema y ya no pueda ingresar a Estados Unidos. Entonces quiero esperar mejor, porque yo tengo la fe y la esperanza que sí van a dar una noticia. Y bueno, y esperaré, esperaré el tiempo de Dios perfecto. Por ahora aquí en la ciudad del Paso van a continuar los planes de seguir abriendo más albergues para evitar justo esta situación que se ve en estos momentos, donde tenemos migrantes durmiendo en las calles a falta de la capacidad de los albergues, y esto pese a las bajas temperaturas que se viven en estos momentos. Me gustaría preguntarte, Nidia, estás ahí en el estado de Texas, el gobernador texano Greg Abbott ha sido bastante fuerte acerca de ese tema de la inmigración indocumentada. ¿Alguna reacción de su parte en las últimas horas? Bueno, justo minutos después de que la Corte Suprema emitiera su dictamen, el gobernador Greg Abbott a través de Twitter celebró esta victoria que por ahora representa una victoria para el estado de Texas y los demás estados republicanos que demandaron al presidente Biden y quienes dijeron la frontera y el país no está listo para que título 42 se expire, dado a que se esperaba una ola masiva de migrantes entrando por la frontera. Es uno de los estados que más recibe a indocumentados por su frontera, Nidia, muchísimas gracias. En otros temas les cuento que ha sido otro día de caos en los aeropuertos del país debido a miles de vuelos cancelados o atrasados, y la mayoría de estos vuelos son de Southwest Airlines. Mientras los viajeros siguen esperando por una solución, el gobierno dice que la mencionada línea aérea va a pagar los problemas que ha causado. Nos enlazamos en vivo con Socorro Cruzo en Los Ángeles, así que hola Socorro, cuéntanos por favor si ya se ve la luz al final del túnel. Mucho gusto saludarte. Bueno, se ve un ligero resplandor al final del túnel, déjame te digo, pero el problema ya llegó a la oficina del presidente Biden, que a través de un tuit dijo que su administración está trabajando para garantizar que las aerolíneas rindan cuentas. En las últimas horas, Aileen, han habido 5 mil cancelaciones a nivel nacional, la mayoría de Southwest, con 2 mil 672 vuelos cancelados. Siguen siendo miles las personas que han quedado varadas y muchos enfurecidos porque ellos no viajaron, pero sus maletas sí a destinos diferentes. Southwest ha dicho que por la tormenta histórica que se ha registrado, pues fueron interrumpidos sus vuelos. Esta declaración hizo que reaccionara el secretario del Departamento de Transporte y se ha comenzado una investigación federal para conocer la causa real o las causas reales de las cancelaciones. Al mismo tiempo, miembros del Senado han reaccionado y ellos dijeron que Southwest no debería de poder alegar que las cancelaciones de vuelos fueron causadas por tormentas invernales recientes, mientras que otras compañías se han cumplido, lo que permitiría que la aerolínea Southwest, para evitar reembolsos a los viajeros, pues se está poniendo esta excusa. La compensación debe incluir no solo vuelos reservados, también reembolsos, habitaciones de hotel, comidas, transporte y también una compensación monetaria significativa por la interrupción de sus planes de vacaciones. Esto fue lo que dijeron dos senadores en un comunicado. Por lo pronto, en esta mañana, aquí las cosas se ven todavía tranquilas. La gente está llegando. Tenemos que tener en cuenta que sí, Southwest ha cancelado 70% de sus vuelos. Algunos están operando. Este es el reporte. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo contigo al estudio. Ojalá que siguen tanto a esta hora. Se nos informa que desafortunadamente aumenta la cifra de víctimas fatales a raíz del paso de la peor tormenta invernal de este siglo. Y lo peor apenas comienza para muchos, lo que es la recuperación de los estragos. En Nueva York han tenido que pedirle ayuda a la policía estatal y militar. Y justamente desde allí tenemos en vivo a Fabiola Galindo con más información al respecto. Fabiola, muy buenos días. Adelante. Así es, Caro. Nueva York amanece todavía sepultada en nieve, sobre todo la parte oeste del estado. Y con una cifra creciente de fallecidos debido a esta tormenta, además de una posibilidad de inundaciones en los próximos días, debido a que estará más cálido en los próximos días. Sabemos que, como bien decías, la Policía Nacional y también la Guardia Nacional van a estar ayudando para poner en vigor esta prohibición del uso de carreteras en la ciudad de Búfalo, la segunda ciudad más grande en el estado de Nueva York, debido a que, de acuerdo con el alcalde, todavía muchas personas estarían ignorando esta prohibición, causando incluso aún más incidentes y más problemas para las unidades de rescate. Hasta el momento se cuentan más de 30 fallecidos solo en Búfalo y más de 52 en todo el país debido a esta tormenta. Algunas personas han sido encontradas sin vida dentro de sus automóviles debido también al envenenamiento por el monóxido de carbono. Ahora bien, el alcalde de Búfalo también advierte sobre algo muy inusual en esta tormenta y es de aparentes saqueos que han ocurrido en algunas tiendas de la ciudad. Escuchemos. El alcalde dice que esto es inaceptable porque los objetos que se han llevado de las tiendas no son necesariamente comida ni productos de primera necesidad. Se trataría de personas que se están aprovechando de esta situación para simplemente realizar estos robos. Así que dijo que van a estar revisando esos videos de vigilancia para ir tras estos sospechosos. También el alcalde ha dicho que están utilizando todo tipo de vehículos para asistir a los otros vehículos de emergencia que muchas veces se están quedando estancados. Carolina. Realmente un tema preocupante. Fabiola, como siempre, un gusto verte. Cuídate mucho. Muchísimas gracias.